Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a ver una mazmorra en el Speed Online Es para 4 jugadores Y el nivel querido es de 25 Así que será la mazmorra Que más difícil me resulte En lo que llevamos de juego Vamos a probar De buscar Partida Ya veis, encontramos Bueno, en cuanto Encuentre, volveré a Grabar y ya estaremos dentro De la mazmorra y haciéndola Hasta ahora chicos Bueno, pues ya estamos dentro Tarda un poquito Unos minutillos, pero bueno Vamos a ver Que tal de la mazmorra Vamos a seguir A la peña, a la gente Que le gusta el Garrus A la peña, a la peña Para la peña, a la peña ¡Chlar! La peña, 6 Vez, a la peña ¡Chlar! ¡Para la peña! ¡Para la peña! ¡Suscríbete! Eso se queda muy rasgarado. Me puede pillar. Venga, vamos allá. ¡Ah, la mascota esta, qué guapa! Es como un... Es como la montura del WoW este que es... El oso ese de guerra. ¡A la encota esta, el hospital! ¡No, la mascota! ¡No! ¡Wow, la mascota! ¡Suscríbete! ¡A la mascota! ¡No! ¡Suscríbete! ¡A la mascota! Se ha quedado una atrás. Se ha quedado una vez. 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 ¿Pero que voy a hacer tres? Bueno, ahora estamos los cuatro. Venga, hombre, que sentadillas. 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 Venga, que sentadillas. Venga, que sentadillas. Venga, que sentadillas. Venga. 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 vamos a con esto solo la ultara, la vamos a reventar ahora que suerte bueno chicos, hasta aquí ya la mazmorra esta estoy gritando, casi me muero bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo a ver que nos trae el juego hasta luego a ver que nos trae el juego 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 a ver que nos trae el juego